Hoy estamos aquí de un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos nuevamente dentro de Call of Duty Mobile y el día de hoy que es lo que vamos a hacer, bueno hoy vamos a traer, bueno hoy traigo otra configuración para un arma que tenemos dentro del COD y que yo considero que es bastante buena, quizás sea un poco lenta a la hora de de poner la recarga, cambiar munición y que arma es esta, quizás ya lo vieron en el título y si no se los digo es la ASM10 y esta es la configuración que yo les traigo, entramos en el armero que no sé hablar y le tenemos el inculata, el sin culata para qué, para tener más movilidad, mira para poder apuntar bien una munición de 40 balas, cañón de tirador OWC y el láser táctico OWC, tiene un control bastante bueno comparado con su precisión no es tan exagerado, no es que tenga 90 de precisión y tenga 50 de control, no, está bastante bien, tiene un buen alcance y la movilidad está bastante bien, entonces vamos a pasar a probarla en unas partidas, salimos de por aquí King más Pine 287, no yo no quiero eso vamos a jugar en lo mejor de Black Ops a ver que nos trae esto captura de oro, dome 24-7 y trabajo, bueno lo mejor de Black Ops estamos bien aquí así, vámonos vámonos, vámonos, vámonos encontramos partida bastante rápido la verdad duelo por equipos en Firing Range bueno, y es partida empezada encima vamos a buscar, eh, y de dónde y de dónde, y bueno, y que alguien me diga de por aquí venían los disparos, dice esto pero de dónde exactamente enfrente de uno muerto y de tiro a la cabeza encima es que cuando estamos potentes, estamos potentes frases del Yartos Pin Pin nos echamos a otro recargamos y me mata uno de... que ni siquiera estaba peleando con él pero no importa, vamos a hacer todo lo posible por ganar vamos bien, 9 de 40 y 3 bajas son nuestras estamos bastante bien, vamos bastante bien ahí ha venido uno ahí hay otro, tengo uno a la derecha y corre, salta, salta la técnica es infalible y me lo quitan, bueno, no importa, igual no, no quizás no lo hubiera matado o me hubiera matado ahora no vamos, vamos, vamos este me mata, ya lo he matado yo también bueno, y aquí no sé ni cómo yo estoy saliendo, le disparo bueno, está un poco lento el apuntado con la mira pero tampoco es que esté tan mal o sea, está bastante bien con este sí, ya no me vuelvo a matar es el mejor del equipo rival me salió mata-raises por algo entonces uy, un cazador corre, cazador bueno, esa baja estaba más regalada que hay uno, que hay uno, que hay uno y apunté mal, apunté mal a ver, ya nos están alcanzando 18, 17 está bastante está dejando mucho que decir esto bueno, ahora sí vamos poniendo es que cómo me matan tan rápido es que están jugando a subfusil, parece bueno, si juegan a subfusil contra un fusil es lógico que el que va a perder soy yo no siempre, porque algo podemos hacer ah, ya lo mató bueno solo gasté mis balas 21, 23 esta pareja la cosa bueno, este no tengo que saber apuntar bastante bien porque si no apunto bien es seguro que me muero ahora sí, entro disparando y apunto bien no fallo ni una sola bala entonces esa sí es baja segura aquí no hay nadie ah por ejemplo aquí falle balas dos balas por aquí me mataron y venganza y aquí fallé todas las balas posibles vamos bien vamos bien 30, 29 está bastante pareja la cosa uy, pensé que este era un rival por aquí debería de salir y me mata el de atrás el de atrás creo que es el pro player o eso creo no estoy seguro tampoco 32 a 33 la cosa va bastante pareja por ahí alcancé a ver a uno gasté bastantes balas sí lo bueno es que tener el cargador ampliado valió la pena porque no se me acabaron las balas y lo logré matar de lejos por aquí debería de salir alguien este vendría a ser el respawn enemigo y sí bueno quería poner la torreta pero me dispararon me desorienté y en eso vamos a ponerla aquí porque por aquí está el punto el respawn del enemigo y perdimos estábamos a una baja teníamos 37 nosotros ya no a 40 nosotros a 38 y así terminó esto una derrota pero creo que fuimos de los mejores no quiero decir el mejor porque siempre digo ah sí fui el mejor y no resulta que no o digo que hice 20 bajas y probablemente hice 10 15 sin mucho entonces no quiero decir que fui el mejor quiero decir que fui de los mejores ahorita vamos a verlo este es del rival lo quitamos siguiente nivel 22 continuar siguiente y ahora sí fui el mejor de mi equipo 13 bajas 9 y 9 2 y 5 ese que hizo 2 seguro era bot y este de 5 quizás es alguien de nivel bajo quiero pensarlo así iniciamos encontramos partida rápida si no habrá habrá corte y no no habrá corte bueno precisamente no aquí contra todos bueno qué mejor modo que me pudo haber tocado contra todos vamos a intentar hacer lo mejor posible pero este modo no se me da muy bien a mí ya cargó take off es un mapa grande para hacer 8 personas en un mapa está bastante grande no tengo nadie de cerca perfecto y me toca que ir a buscar a la people a la gente dónde estará esta gente no lo sé vamos a averiguar vamos a buscar aquí hay uno perfecto primera sangre y por poco me mata aunque también pudo haber terminado eso como un headshot porque sí tenía la mira bastante alta por aquí dice que hay gente ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? perfecto por aquí vi a alguien salir aquí hay unos peleándose ahora sí cuatro bajas ya ha matado mucho porque por lo general no duró tanto será el emparejamiento cinco seis seis de veinte bueno lograré ganar como primero no me enojo si gano primero ya me morí no había muerto el siguiente tiene tres entonces las posibilidades son altas aquí hay dos razones por las cuales voy ganando una o ya mejoré o dos el rival es bastante malo los rivales en este caso recargar recargar que tengo en frente ahí atrás vía uno por allá bueno nueve a tres seguimos seguimos bien vamos bastante bien pasa un avión qué bonito corte bueno una vez que ya se fue ese avión espero y que ya nos escuche tan fuerte estoy hablando más fuerte de lo normal bueno yo creo que ya nos escucha esperemos que sí inicia otra baja habría hecho un microcorte por ahí para que no se escuchara esto por aquí hay uno dice perfecto 11 a 5 allá atrás miro otro 12 a 5 vamos bastante bien creo que sí vamos a ganar pero no es que sea yo el mejor jugando este modo sino que creo que son bots uno que otro habrá de por ahí colado es que estos vienen tres en fila y no me matan ni uno ni uno ni siquiera voy a utilizar mis rachas ni las voy a usar bueno y ahora me matan bueno no las voy a usar porque ya cuatro bajas creo que sí lo consigo no creo que que me remonten son más de diez bajas las que me tienen que alcanzar y a mí solo me faltan cuatro tres dos recargamos recargamos y aquí pueden estar mis dos bajas perfecto los dos me quedaron un tío por matar a uno maté al otro porque se metió enfrente muy mal por él seis cinco bueno bueno yo diciendo que no bueno hoy me salió todo lo contrario de lo que me suele pasar yo otras veces al principio de esta partida pude haber dicho voy a quedar primero y que quedara último pero hoy dije no me va a ir muy bien y que de primero bueno ya sabemos lo que tenemos que hacer siempre tenemos que decir hoy nos va a ir mal y para que nos va a ir bien según según mi suerte si es entonces ya probamos el arma no voy a seguir más porque no sé ni cuánto llevo de 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 video iba a decir directo pero es que se me viene mucho a la mente los directos es que hago más directos que videos entonces me confundo estas dos partidas creo que fueron suficientes para demostrar el poder que tiene esta arma si es cierto probablemente haya mejores configuraciones pero para mí creo que está bastante bien para jugar en general aparte tengo yo las mías que utilizo cuando busco los tiros lejanos o tiros a la cabeza creo que está bastante bien entonces vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado y si así fue denle like suscríbanse activen la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video y por mi parte solo queda decirles nos vemos hasta la próxima chao 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 chao